Los beneficios otorgados por el gobierno al sector hotelero han permitido que esta actividad presente un crecimiento Como es el caso de la exención tributaria que haya todo el que invierta en turismo en Colombia hasta finales del 2017 Inversión que se afectaría si se cambia el nombre de impuesto a la renta por impuesto único empresarial en la reforma tributaria Cotelco propone que haya un artículo que deje claro los beneficios existentes Esa exención total de impuesto de renta por 30 años, hoy tenemos unas inversiones de casi 4 billones de pesos Que empezarían a pagar renta en caso de que se les desconociera ese beneficio Pese a estas preocupaciones los hoteleros esperan que la ocupación al final del año esté por encima del 55% Pues el segundo trimestre del año mejoró en reservas y hospedaje Hemos aumentado en visitantes internacionales aunque en el último trimestre tuvimos un descenso Pero hoy el porcentaje es 35% internacionales, 65% nacionales Así lo vemos nosotros y por eso seguimos apostando y seguiremos apostando a Colombia Que es uno de los países con mayor crecimiento económico en Latinoamérica y sostenido Que es algo muy importante Por último Cotelco propone que el IVA que pagan los colombianos en hospedaje se descuente en la base grabable del IVA de renta